Antes de ello, vámonos de inmediato en vivo directo con nuestro compañero Asdrúbal López Grafe, sesiona la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Hacemos un paréntesis y ya volvemos. Adelante, Asdrúbal, feliz tarde, cuéntanos. Así es, el contacto lo establecemos en el Salón Protocolar del Palacio Federal Legislativo. A esta hora se da inicio a una nueva sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente. En este momento se da apertura al primer punto del orden del día, que tiene que ver con una comunicación del ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al presidente y demás miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. En estos momentos, el secretario general Fidel Vázquez se encuentra leyendo esta comunicación. Escuchemos. Debido a que me ausentaré del país por más de cinco días, solicito muy respetuosamente a la Asamblea Nacional Constituyente realizar los trámites correspondientes de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 3, 5 y 187, numeral 17 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en razón de esta solicitud de permiso. Sin otro particular, al cual hace referencia y retallándole mi sentimiento de alta estima y consideración, se suscribe Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidente. Se le ha dado... Denle lectura al secretario del artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente o presidenta de la República no podrá gestar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez promulgada la nueva Constitución, esta se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente. Es todo. Gracias, ciudadano secretario. Las y los constituyentes que estén de acuerdo con autorizar la estadía del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, quien está haciendo un excelente trabajo en beneficio de la patria, que lo haga con la ciudad de costumbre. Ha aprobado. Siguiente punto, ciudadano secretario. Proyecto de acuerdo constituyente en ocasión del secuestro judicial al expresidente de la República Federativa del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Es todo, presidente. Bueno, buenas tardes, camaradas constituyentes. Antes de pasar a la discusión de este acuerdo sobre el secuestro judicial del líder político, trabajador y candidato presidencial de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quería saludar dos fechas aniversarias del día de hoy, ¿no? Una es la conmemoración del natalicio de Argelia Laya, gran mujer revolucionaria. Maestra de generaciones. Hay que recordarla en estos espacios y en otros tantos espacios de lucha. No podíamos dejar pasar el día de hoy su aniversario. Y la otra, hoy está cumpliendo 87 años y también queremos saludarlo desde aquí, desde la Asamblea Nacional Constituyente, el querido hermano, camarada y colega José Vicente Arangel. Sí, está de cumpleaños hoy. Bueno, y con José Vicente hay que celebrar, bueno, la vida, hay que celebrar los espacios parlamentarios, hay que celebrar la dignidad, la ética periodística, la lucha, la defensa de los derechos humanos, en fin. Desde aquí nuestro abrazo de hermanas y de hermanos para ese gran venezolano que es José Vicente Arangel. Bueno, trajimos hoy un acuerdo para el debate de las y los constituyentes sobre lo que denominamos el secuestro judicial al expresidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y hay muchos elementos allí en juego, ¿no? ¿Por qué se criminaliza a Lula si no hay todavía ningún elemento que pruebe que ha cometido algún crimen? ¿Por qué está en prisión si no se ha ratificado una sentencia en su contra? ¿Por qué eso ocurre cuando ahora el 15 de agosto las fuerzas políticas de Brasil ya han decidido inscribir a Lula como candidato a la presidencia? ¿Por qué ocurre cuando el 16 de septiembre, si esa candidatura está ratificada y no hay una sentencia firme, todos los pronósticos apuntan a que podría ser electo y tendría que aceptarlo el pueblo y todo el estamento jurídico de Brasil como presidente de la República? Bueno, esas son cosas que vamos a conversar en este debate del día de hoy que va a iniciar el constituyente Fernando Soto Rojas. Tiene la palabra. Buenas tardes, constituyente. Buenas tardes, junta directiva de la Asamblea y los secretarios y secretarias. Pueblo de Venezuela. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. No hay que olvidar eso nunca. Ciertamente me corresponde aquí un poco hacer algunos comentarios en torno al acuerdo en ocasión del secuestro judicial a la expresidenta de la República, relativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Conocimos a temprana edad al camarada Lula. Estábamos en una reunión de México en 1991, junio, y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a ese líder que se venía formando en el proletariado industrial de Brasil. Y ya para aquel entonces, también en silencio, los cuarteles empezaban a agitarse. Esa bola también me llegó a mí por aquellos tiempos. De suerte que Lula es un hombre de una trayectoria política indiscutible, formado en el movimiento de trabajadores brasileños, y de allí conformó el partido de los trabajadores. Y luego se fue articulando democráticamente a su pueblo y preparando un personal de hombres y mujeres que por la vía de la movilización popular, de la organización del pueblo, de la combinación de las formas de luchas abiertas, legales y electorales, y después de perseverar, logró llegar a la presidencia de esa república y en ese proceso se encontró con el proceso bolivariano, con el proceso cubano, con el proceso nicaragüense, pero ya veníamos desde el foro de Sao Paulo articulando esa fuerza, que era importante porque para aquel entonces el pensamiento neoliberal dominaba la escena de la región, se había desplomado el bloque soviético y aquí en nuestro país había una especie de desnágue político-ideológico. Y había que responsabilizarse por esa situación y el foro de Sao Paulo jugó un papel importante en la región porque permitió romper el cerco político-ideológico que había contra los racionistas y particularmente de la República de Cuba. Para que de esos tiempos viene Lula, un hombre comprometido con la causa bolivariana y con la causa de los pueblos de América Latina y del mundo. Y hoy sin duda pudiéramos decir que no solamente es un líder del pueblo brasileño, sino es un líder de la región y es un líder del mundo. Por eso la conducta política cobarde que toma el imperialismo yanqui con el señor Trump que pretende en las circunstancias de hoy ser fiscal, juez y policía del mundo. Y trató, junto con el presidente Obama, de lanzar esa contraofensiva en la América Latina con el golpe de Honduras y esa onda siguió recuperando posiciones institucionales, pero eso está llegando a los límites. El presidente Maduro, que es un hombre de buen olfato político y de análisis, desde hace tiempo nos viene avisando que vienen otros tiempos y se vislumbra ciertamente una nueva ola revolucionaria en la región. Por eso no es estallar lo que está pasando en México con López Abrador, otro batallador democrático y antiimperialista. Están desesperados. El imperialismo tiene una crisis terminal, estructural, histórico, que no tiene salida ni en el fundamentalismo neoliberal ni volver al que esencialismo para resolver esa crisis. De eso no tenemos que esperar absolutamente nada los pueblos de la región y los pueblos del mundo. Ciertamente estamos en un asedio por factores internacionales y nacionales, pero la salida conceptual, teórica, política, histórica, constitucional tiene que ser en una articulación dura con nuestros pueblos y en particular los y las trabajadoras. Le está llegando el tiempo a la clase obrera, a la clase obrera, no solamente venezolana, sino también en la región. Porque con algunos intercambios que hemos hecho con camaradas valiosísimos de Venezuela y más allá, yo creo que esa contraofensiva fue posible porque todavía en nuestros pueblos, en el movimiento revolucionario, hemos derrotado definitivamente el reformismo de izquierda. El gran derrotado en estos procesos es el reformismo de izquierda. Y esta ola revolucionaria que ya está anunciando, tenemos que afinar nuestro debate político-ideológico para galopar y llevar a Puerto Seguro al pueblo de Venezuela y articulado a los pueblos de la región. Es lo que sucede hasta ahora en el Palacio Federal Legislativo, exactamente en el Salón Protocolar, sesión de la Asamblea Nacional y Constituyente, toma la palabra Fernando Soto Rojas en torno a la discusión de un documento que se va a aprobar en acuerdo para favorecer la causa del líder obrerista del Partido de los Trabajadores, Ignacio Lula da Silva, luego de la coyuntura que se ha suscitado durante el fin de semana, luego de que un juez de su pueblo había mencionado de Puerto Alegre todo lo que es el desarrollo de la posible libertad ante lo que es la actitud reace, la persecución política que le tienen al líder por miedo al octubre enfrentar la elección presidencial. Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, 5.40 minutos, establecemos el presente contacto en directo para irnos en vivo al Palacio Federal Legislativo, Asamblea Nacional, discusión en torno a lo que es el acuerdo de la institución en Brasil. Vamos a ver inmediato lo que ocurre con nuestra constituyente María León. Junto a usted era mi general Rafael Urdaneta y los dos hombres avanzaron contra todo, empezó la campaña admirable, uno de cuyos triunfos fue la batalla de Niquitao que tuve recientemente el honor de celebrar junto al constituyente Jormán Gudiño y pasó esa campaña admirable con aquellos dos hombres unidos y yo lo comparo con el momento presente de nuestra historia porque el comandante Fidel Castro había impulsado una revolución en todo el continente y llegó un momento que la contraofensiva del imperio matando a Allende acabando el proceso nicaragüense matando 11 mil venezolanos y venezolanas muerte y destrucción había logrado parar esa ola revolucionaria del continente y venía imponiendo el neoliberalismo desde Chile en adelante y de golpe Fidel allá en su isla todo rodeado bloqueado con la cantidad de muertos en América Latina se le alza en Venezuela Hugo Chávez y hace lo mismo se va a Cuba y no le dijo si con dos hombres basta pero la historia nos demostró que con dos comandantes bastó para parar el neoliberalismo para derrotar al imperialismo y para traer un nuevo momento en la historia de Venezuela y de ese nuevo momento histórico nuestro y que se fue por todo el continente recuerdo el amor tan grande expresado por Chávez a Lula y a Dilma está escrito que Chávez le dijo Dilma cuando oigo el himno de Brasil siento la emoción de cuando escucho el gloria al bravo pueblo es decir Chávez como Fidel nosotros no podemos pensar en nuestra liberación moderna sin tener presente a los dos comandantes a Chávez y a Fidel porque ellos siguen alumbrando nuestro camino es verdad uno decidió irse yo siempre digo que por el dolor de haber perdido su hijo que era Chávez creo que por eso y el otro porque lo asesinaron vilmente y tenemos eso pendiente camarada es una deuda fíjense la deuda con Bolívar de hacía doscientos años lo dejamos morir afuera a Simón Bolívar a nuestro libertador y es Chávez quien asume el ideario y también averiguar las causas de su muerte nosotras y nosotros tenemos esa deuda aún con Hugo Chávez el pueblo de Venezuela no se puede evitar el lujo de no determinar las causas por las que murió su líder murió físicamente porque sin duda gracias a Dios que lo trajo otra vez para acá está vivo entre nosotras y nosotros pero todo esto lo digo para decir que a pesar de no tener físicamente presente a Fidel y a Chávez la siembra de ellos no puede ser detenida y lo vemos cada día han hecho bueno que han hecho que no han hecho ustedes lo saben todos los aquí presentes y el pueblo de Venezuela que nos escucha sin embargo casaron una pelea con nosotras y nosotros el pueblo de Venezuela y le hemos propinado cuatro derrotas en línea feliz feliz tarde una vez más a todo el pueblo de Venezuela vamos a ver lo que ocurre en el palacio federal legislativo se discute un acuerdo en favor del líder obrerista de Brasil Luda da Silva y la persecución política y judicial que ha tenido en los últimos meses vamos a escuchar de inmediato lo que ocurre en el salón protocolar del palacio federal legislativo así es a esta hora continúa esta sesión ordinaria del poder plenipotenciario continúa en curso el segundo punto del orden del día que tiene que ver con la aprobación de un acuerdo de la plenaria de la asamblea nacional constituyente en respaldo al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva vamos a estar escuchando palabras completamente dominado y corrupto que hay un golpe de estado ilegal contra la presidenta Dilma Rousseff es el mismo se mantiene la misma estructura en este momento mientras estamos en el debate ese grupo de jueces y juezas está abriéndole un procedimiento al juez que el fin de semana pasado inmediato dictó una medida de habeas corpus contra Lula una medida de habeas corpus me corrigen los abogados aquí ¿verdad? a favor perdón a favor de Lula restituye los derechos políticos y los derechos civiles de un ciudadano y este juez en uso de sus facultades lo dictó porque es que no hay una sentencia confirmada que pueda mantener a Lula en prisión no existe no hay una cuenta bancaria un bien que le hayan comprobado que pueda incriminarlo siquiera no tienen nada y el juez haciendo uso de sus facultades dictó esta medida a favor de Lula bueno no solamente se activó todo el poder judicial de Brasil todo y el poder político de la derecha entreguista que tienen allí sino que ahorita están abriéndole un procedimiento contra ese juez para criminalizarlo también a él ahora las razones algunos compañeros la han expuesto aquí perfectamente pero yo tengo algunos datos que es lo que quiero compartir que es lo que ha hecho el gobierno ilegítimo de Michel Temer desde que asumió la presidencia de Brasil y allí la advertencia del comandante Chávez nos faltarán quienes traten de aprovechar coyunturas difíciles para persistir en el intento de restaurar el capitalismo lo dijo Soto y lo dijo María León bueno miren el neoliberalismo dijo Chávez en la primera etapa Chemer desmontó los programas sociales aprobando Temer Temer del presupuesto nacional para inversión social por 20 años es decir en la República Federativa de Brasil desde 2016 que la asumió hasta dentro de 18 años no puede haber más aumento para inversión de programas sociales reformó la ley del trabajo que había logrado el pueblo de Brasil para facilitar el despido acabar con la contratación colectiva flexibilizar los contratos favorecer a las empresas aprobó la liberación del uso de agrotóxicos para los compañeros campesinos que están aquí ya Brasil era el primer país en el uso de agrotóxicos pero ahora tienen libertad total ¿verdad? bueno la privatización no declarada soterrada de Petrobras y muchas empresas aeropuertos carreteras sectores de la Amazonía incluso acaba de vender también el gobierno de Temer la empresa de aviación nacional de Brasil la Embraer se la vendió a una empresa norteamericana y como si eso fuera poco para entregar la soberanía de un país hay una base militar en Alcántara que está dotada para hacer lanzamientos aeroespaciales y también le acaba de entregar la operación a empresas norteamericanas para su uso por el contrario que hizo Lula cuando estuvo en la presidencia del 2003 al 2010 creo bueno el Producto Interno Bruto de Brasil se colocó como séptimo en el mundo aumentó el salario en un 53,6% el salario promedio creó 15 millones de nuevos empleos y rescató de la miseria a 40 millones de brasileños esa es la razón por la que hoy pretende esa oligarquía entreguista de Brasil perseguir a Luis Ignacio Lula da Silva no hay razones jurídicas no hay razones judiciales que puedan justificar que Lula esté en prisión él debería estar ahorita en libertad haciendo campaña electoral ya el pueblo de Brasil decidió a fuerzas políticas que el 15 de agosto cuando es un plazo para inscribir candidatura van a inscribir a Lula da Silva como candidato luego las leyes de Brasil si es que las cumplen ¿verdad? dan un plazo hasta septiembre medado de septiembre para que si no hubiese una sentencia firme contra Lula él sería oficialmente candidato y de resultar electo tendría que asumir la presidencia de Brasil el 18 de diciembre es decir en este momento nosotros y nosotras podemos decir claramente que Lula da Silva Luis Ignacio Lula da Silva es un preso de la dictadura de Michel Temer para impedir que llegue a la presidencia hay que decirlo claramente así para impedir que ese obrero solidario con Venezuela ese presidente que vino y nos dio las manos con los que desarrollamos tantos proyectos conjuntos el amigo de Chávez el amigo que acompañó a Chávez hasta en los momentos más difíciles el defensor de la revolución bolivariana necesita una palabra un gesto de solidaridad de los pueblos del mundo y por eso estamos nosotros aquí el día de hoy y nosotras porque ese ataque contra Lula es el mismo contra Quistrina de Kirchner es el mismo contra Correa es el mismo contra Nicolás Maduro es el mismo contra los líderes sociales de Colombia que están asesinando esto es lo que ocurre en el Palacio Federal Legislativo en vivo y directo palabras de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente se abrió el debate bien temprano con relación al caso del expresidente y líder obrerista del gigante amazónico Ignacio Lula da Silva ha declarado en lo que es la conclusión de este acuerdo que hoy va a ser firmado por la pleta impotenciaria en Venezuela que Lula da Silva es un preso de la dictadura de Michel Temer para impedir que este sea candidato presidencial en el mes de octubre hay que recordar que el juez Fabreto el día domingo sorprendió a la opinión pública mundial a emitir un habeus corpus a aceptarlo en favor de Lula da Silva lo que le permitía la libertad plena de inmediato sin embargo los jueces que están en contra de lo que es la democracia brasileña vamos de inmediato a la asamblea nacional constituyente a escuchar lo que ocurre en el lugar compañero de este acuerdo constituyente en respaldo al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva esto por las contradicciones judiciales que surgieron recientemente en el país suramericano luego que un juez judicial de la instancia penal aprobara un habeas corpus por no contar con motivos suficientes para mantener la prisión preventiva del expresidente brasileño en este sentido el poder plenipotenciario expresa su respaldo constituyente al exmandatario brasileño y es por eso que hace pocos minutos como vieron en pantalla acaban de aprobar este acuerdo constituyente con esta información nosotros devolvemos el contacto al estudio adelante el presidente para asumir el ministerio del trabajo hizo un gran trabajo como presidente de la comisión de economía le tocó capear el temporal en estos momentos difíciles y sumar muchas voluntades y muchos esfuerzos en esa materia le damos las gracias una vez más a Eduardo Piñate le damos un aplauso una vez más a Eduardo Piñate ¿verdad? y le anunciamos a todos y todas ustedes y al país que ha decidido la junta directiva designar como nuevo presidente de la comisión de economía al constituyente Andrés Eloy Méndez la juventud combativa del estado falcón bueno Andrés Eloy está presidiendo hasta este momento la comisión de tutela de justicia y tutela efectiva y la decisión hasta este momento ya después anunciaremos lo próximo es que el compañero Julio García Serpa quien es al actual vicepresidente asuma la presidencia de la comisión de tutela efectiva y ahora le vamos a dar la palabra al coordinador político de la constituyente al constituyente Pedro Carreño para un punto de información gracias camarada vicepresidenta colegas constituyentes mañana vamos a efectuar la reunión de todas las comisiones permanentes el objeto de haber pedido la palabra es para darle tres informaciones la primera es que en la sesión ordinaria de las comisiones del día mañana para que incluyan en el orden del día el debate y discusión de las siete líneas de acción política que consignó nuestro compañero presidente Nicolás Maduro en esas líneas en ese punto se va a abrir un debate profundo extenso se van a presentar una gran así que el día de hoy la asamblea nacional constituyente poder plenipotenciario de nuestra república acaba de acordar en favor de lo que es el expresidente y líder obrerista Luis Ignacio Lula da Silva declarado que es un preso político de la dictadura de Michel Temer para impedir que este se postule como candidato en las elecciones del próximo mes de octubre y que por ello están contradiciendo la decisión del juez Fabreto quien pedía la libertad plena aceptando el habeus corpus que había presentado en la defensa del exmandatario tomando en cuenta lo que ha sido el desarrollo y una sentencia de 12 años y un mes hay que estar ahora en desarrollo de lo que ocurre en el gigante amazónico pero Venezuela se hace solidaria con la posición firme del partido de los trabajadores y del pueblo de Brasil que mayoritariamente está en favor de la democracia para restituir el hilo constitucional en ese país que se rompió luego de que fuera destituida con I. Pashmet la expresidenta Dilma Rousseff estaremos bien atentos a lo que ocurre también en el hemiciclo hay otros puntos de información y también otras informaciones que se van a estar generando desde allí Andrés Herói Méndez constituyente del estado Falcón asume la comisión de economía de la asamblea nacional constituyente de su institución de Eduardo Piñate que ya como todos saben está ahora al frente del ministerio del proceso social del trabajo lo que ocurre allí se lo contaremos por esta la mejor pantalla del planeta la de venezolana de televisión por lo pronto sigan en sintonía de nuestra señal feliz tarde para toda nuestra gente de nuestra línea через internet